Oh, hello guys, hello, and welcome to the final chapter of the Deadly Games Season 2. 2. ¿Qué serán estas? La de Macedonia contra Germania. Los escudos de picas reales. ¡Ey, alto, alto! Ha 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 Siguiente es batalla En una tierra muy lejana de aquí Para ser preciso en las dunas de Arabia Los escudos de bronce de Ponto se preparan para luchar contra los Bastarnae de Tracia ¿Quién de ellos saldrá victorioso en este encuentro letal de dos naciones? ¿Será la fuerza de los Bastarnae o la cantidad de los escudos de bronce? Interesante, yo creo que este episodio será más corto Ya que mi primera batalla en Macedonia aniquiló a los Berserkers Ese es el problema de los Berserkers Pueden enfrentarse contra cualquier unidad en... ¿Qué diablos? Oh, sí, ya me recuerdo Como es una unidad de picas No quieren enfrentarla a... Ah, pero van a tener que hacerlo, amigos Van a tener que hacerlo Van a tener que enfrentarme Van a tener que chuparse esas picas ¿Qué dije? Lo que quiero... Lo que me refiero es que van a tener que sufrir Porque mis picas los van a hacer pedazos Probablemente el general más tonto del mundo Ahora, aquí ya es una estrategia Ok Siguiente ronda Damas y caballeros Perros y gatos Peces y pingüinos Y... Todos los que estén viendo este video Ha llegado el momento De la última batalla En toda la serie O temporada O lo que sea No me importa Esto será un momento Que yo no olvidaré Porque... Macedonia Contraponto Picas contra picas Esto va a ser magnífico Y parece un puerco de spin El Rome 2 no hace esto No, no No lo hace Magnífico Oh, sí Estos son momentos épicos Tengo que tomar una fotografía Eso es Y ahora Enfrentamiento de picas Aquí empieza Aquí empieza Y aquí es cuando la IA Se vuelve loca Ok Dos puercos de pines Luchando contra ellos ¿Quién ganará? No lo sé Espero que Macedonia Es una de mis facciones Favoritas en todo el juego Puede que les traiga Campaña de esto Incluso si quieren ¿Por qué no? Es un juego Muy bueno A mí me gusta Un montón Esto es Una Más Acre Una Más Acre Que rayos Está el general Enemigo Ah, míralo allí Ese que cree Que puede O de esto Que las picas Se rompan Una pregunta Chicos ¿Cuántos enemigos Quedan? 60 ¿Y cuántos? 55 Han matado Más que Rompan 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 formación De picas Y acaben con ellos Eh, romper la formación De picas Es buena En estos momentos Ya que Los tienes casi Rodeados Y me desaparezco No sé si Se apagó La cámara De webcam O no sé qué No sé si la cámara Está grabando Sí o no Sí o no Pero aún así Que importa 37 Y 41 Puede que Ponto gane Eh Yes 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 Esto merito Una Celebración Concluido La serie Son los ganadores Son los ganadores Y sin duda Según la lista El que gane Macedonia Macedonia Ha ganado Y se ha proclamado El vencedor De los juegos Peligrosos Temporada 2 De todo De todo Rome Total Es la mejor Unidad En duelos Y que más puedo decir Gracias por ver el video Y nos veremos La próxima vez En la campaña De Inglaterra O incluso Puede que sea Aquí mismito Jugando en Rome Total World Así que nos veremos Por todo Yo soy el Capitán Ariel Bye bye Subtitulado